Si yo te digo la historia mía, es bien de la vida. Ya lo conocí porque viví en mi once. Él quedó duérfano tres años de papá. Y entonces me daba pena verlo como él pasaba malos tratos, se quedó viviendo con el señor que trabajaba. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, disfrutando de la naturaleza. Entreteniéndose. Entreteniéndose. Esa es cuya seca, lo que pasa es que no llego allá. Y yo de siete años, yo lo vi mojando, se estaba lloviendo. Y yo fui a mi casa. Y hoy yo lo busco y se le dice a mí, ya me puedo llevar el niño para que no se mojo. Y yo le dije, llévatelo. Y me fui a buscar el copo de los hermanitos de ellos. Y se la puse. Pero entonces yo le cogí pena. Porque yo soy así, pero me da corajito, pero soy una persona sentimental. Y le cogí pena. Todo lo que yo pueda hacer, yo lo hago. Este es mi cáncer. Y pasó tantas que yo le cogí pena. Y la pena, mira, hasta dónde me trajo. Se fue. La pena se convirtió en amor. Se convirtió en amor. Desde que el huichiquepa descanse tenía, este, como tres años. Se quedó con un señor que se acabó de criar, que decía pastor Horta. Y él, la casa era arriba y él vivía en los bajos. En una hamaca. Pero con una hamaca. Pero ahí dormía él. Bien triste. Yo fui de visita a casa de mami. Y había una casita que ahora estaban, ¿cómo es? Haciendo una casita en madera. Y por la tarde nosotros nos fuimos para ver. Después que yo vine, para ver la casa para allá, a la casita. Y había un señor que le dice, Lorenzo. Y le dice a huichiquepa descanse a Toño. Pero yo huichiquepa descanse a Toño. Sí, sí. Y le dice, si tú no sabes a quién yo vi. Y parecía que él hablaba de mí, ¿será? Porque, porque él ya dijo, yo no sé. No sé, yo creo que era que él decía algo de mí. O era que yo era feo, o era algo. Pero la cosa fue, que él me dijo, yo vi a, ¿a quién vió? Y le dice, yo vi a Ana. ¿Tú crees que ese hombre, el mismo día, llegó a casa con la tardecita? Llegó a casa. No teníamos nada, todavía no había ni hablado, nada. Y entonces, saludó a casa y todo. Y papi, le dijo que se subiera. Y se subió. Y él con un flashlight. Y entonces, cuando yo pasaba y me vía, me hacía así en los ojos. Con el flashlight, tú me alumbraba los ojos. ¿Sabes cómo prendía el flashlight para que me enfocara en los ojos? Y él lo amatriarca. Bailando. No me importa, no estoy haciendo nada. Pero ella es la que nos está diciendo que es lo que debemos de hacer. Yo soy el mayordomo aquí. Aquí es la mera mera. Guayán. Guayán. el dinero para las alcapurrías otra de la carne bueno aquí están haciendo alcapurrías y ha sido un fracaso completo José, José José es culpable José fue el primer que hizo aquí va la de José, mira ese es el surrillo ese es el surrillo que José hizo jajajajaja que te copie no te gusta que te gusta ahora como para hay una ¿Qué? la buena la vista La pregunta es la que yo hago. Gracias. Fui un año para casarnos. Después trabajaron en la cajetera porque no había trabajo. Y ahí ganó lo que para poderme hacer la sopa mía. A él fue la sopita de él para casarse. Y en la mía yo mandé a hacer el traje de joda. Y el traje de posada. Pero eso tú vivías arrimado. Cuando tú fueras alquilado, pero no se pagaba. Si no, tú trabajabas con la persona que tenía la pinta y te dejaban vivir. Usted vivía ahí porque tú pagabas con el trabajo. Y tú tenías que trabajar hasta las doce. Pagabas el almuerzo. Si tú no trabajabas de las doce para abajo, no comías la comida. Tenías que trabajar en el día completo para que en las tiendas te dieran para comer para la comida. Yo hice muchas cosas que yo digo, parece que Dios tenía un propósito conmigo. Porque en esa edad uno no tiene esa mentalidad. Gracias, mi amor. ¿A dónde no se los ponemos? ¿A dónde se los ponemos? ¡Kai, guau! Y esas flores para la abuela. ¿Te las compraste, Kai? ¡Kai, guau! Agua, descansa las flores son. Agua, descansa. ¿Y son vivas? Sí. Y el ratito lo encuentro ¿Y qué estás haciendo abuelita? Yo lo estoy haciendo Y es que lo vamos a hacer Tengo buena mentita todavía Yo sé que sé Porque todavía puedo hacer Mi cosita como otra cosa Usted siempre resolvió Resolvía trabajando y luchando Por eso le digo a los niños A veces cuando los niños de este Le digo, mira Yo voy a Dios porque Dios no te paga Esa no paga Yo te puedo fallar Y tú la madre Y todos te fallamos Porque Dios no paga ¿Y cuántos hijos tienes? Tuve 15 hijos Uno de Mambúria Y yo hay 14 Con 12 hijos ¿Estás cocinando? Aquí ya estoy de verdad Ya, ya, ya Que no se queme Que no se queme No, no se queme Abuelana, ¿cuántos nietos tienes? Ah, joder, ya me hagan Si les puedo contar Porque ahora no ha sido otro Son muchísimos, ¿verdad? No me acuerdo ¿Tienes 10 nietos ya? Yo tengo 10 nietos Váganme, yo conté hasta 16 ¿De 10 nietos? 10 nietos, 16 Imagínate Imagínate Y ahora mismo A estar a mi nietos Tengo 2 ¿Cuánto? A veces hay que ir Ahí está Ricardo Ah, acabado de trabajar Muchachos trabajadores Tienen mucho dinero David, si tú necesitas Llamo para acá Muchachos que sueldo Doña Ana Sentadita en su silla Ahí, contenta Tiene un televisor Cuidado, Pierre Cuidado, Pierre Cuidado Como a los grafitos ¿Eh? Ya ya Vamos a ver Señora, saludos Y te va muy rato Ay, que bueno Te van a marear sin todo Qué lindo Eh, pa' ver Gordi Eso es lo que hacía falta Una bombina ¿Qué es lo que hacía falta? ¿Qué es lo que hacía falta? ¿Ah, sí? Yo subía con mi amigo Sí Ay, viene un cabrón ¿Qué pasó? ¿Se secó? No está ahí Está ahí Ah, ya van a ver Ustedes están detrás Pero dicen que estaban por allá En Puerto Rico Aquí abuelita está con frío Porque José tiene el aire acondicionado por todos lados Esto tiene súper frío Ya va a calentar Ya va a calentar No, no, no Te quiero mucho, cuídate mucho